Tu oración hace eco en el cielo, estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más, por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Vida Sacerdotal, Congregaciones Religiosas, Iglesia Laica, en Café con Cristo, conducido por Mari Cruz. Bendiciones, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a tu programa Café con Cristo, aquí en San José Radio Canadá, transmitiendo desde Toronto. Para las naciones, para todos ustedes, con mucho cariño, te saluda tu hermana en la fe, Mari Cruz. Y hoy tenemos un programa muy, muy lindo. Ustedes saben que ya llevamos prácticamente seis semanas, seis programas que han llegado a tu casa con este toque de intercesión. Intercesión por todas las necesidades del mundo entero, intercesión por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Y hoy, tú también te vas a sumar a esta noche, una noche especial. ¿Por qué? Porque tenemos a una comunidad que también pertenece a nuestra diócesis de Toronto. Ustedes saben que cada programa hemos tenido invitados especiales de la renovación carismática católica de nuestra diócesis de Toronto. Y hoy tenemos a la comunidad de San Judas Tadeo, una comunidad muy llena del Espíritu Santo en donde el Señor está obrando. Y hoy ellos van a venir a interceder. Todos vamos a unirnos a las voces de estos servidores fieles de San Judas Tadeo y vamos a interceder junto a nuestro guía espiritual también aquí de la Renovación Hispana de Toronto, el padre Edgar Romero, quien también se suma a este momento de pararnos en la brecha y orar. ¿Y de qué se trata esta noche? Vamos a orar hoy por el Papa Francisco. Nosotros tenemos la responsabilidad como laicos, el clero, las hermanas religiosas, todo este cuerpo católico de personas comprometidas de orar por nuestro querido Papa Francisco. Vamos también a dedicar esta noche para orar por el magisterio de la iglesia y el próximo sínodo. De los obispos, vamos a orar, vamos a pedir sabiduría, que la sabiduría siga guiando a nuestro Papa Francisco, el cual nos va guiando a nosotros como este cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, vamos como de costumbre a pedir la intercesión de nuestra Madre del Cielo, María Santísima, para que esta noche sea una noche agradable al Señor. Así que les invitamos a todas las personas que se están conectando que puedan compartir el enlace con otras personas para que también puedan ser bendecidos y que también en la cajita donde ven el chat ustedes puedan enviar sus peticiones, sus saludos, su intercesión, porque de eso se trata. Que todo el cuerpo de Cristo esté unido y podamos juntos bendecir, glorificar al Señor. Mamá María, San José, queremos pedirte que en esta noche tú utilices a nuestros hermanos de San Judas Tadeo, al Padre Edgar, a mi persona, a todos los que están conectados. Mamá María, cúbrenos con tu manto y San José, ruega por nosotros. Quiero presentarles entonces a los invitados especiales de esta noche. Tenemos al coordinador de la comunidad San Judas Tadeo, quien es el hermano Mario Vázquez. Bienvenido, hermanito Mario, quien muy pronto va a estar aquí. Estábamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero él se encuentra aquí. Muy pronto vamos a ver. Bueno, entonces vamos a invitar al hermano Mauricio, quien es el subcoordinador de la comunidad de San Judas. Bienvenido, hermanito Mauricio. Mientras le damos un espacio al hermano Mario, a la hermanita Lorena, parece que están teniendo también problemas. Desde ya, señor, te presentamos todos estos problemas técnicos para que en tu divina voluntad podamos nosotros llegar a los hogares de las personas. Bienvenido, hermanito Mauricio. También tengo el honor y la dicha de haber trabajado con una fiel servidora, la hermanita Ana Rodríguez, que cariñosamente le decimos la hermanita Anita, una guerrera en el espíritu, que siempre está ahí al pie del cañón, orando por nuestras intenciones. Bienvenida, la hermanita Dolores también, que es una mujer de mucha oración, quien se encuentra también con nosotros. Y siempre, ahí está, ok, gloria a Dios, bienvenida, hermanita Dolores, Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, servidores fieles de la comunidad San Judas. Hermanita Diana, bienvenida a Café con Cristo a esta noche especial para poder juntos interceder y levantar esas voces. Gracias, Padre Edgar, usted siempre con nosotros, con el pueblo de Dios, con su presencia, apoyándonos. Bienvenido, Padre, y de parte no solamente de San Judas Tadeo, sino de todas las comunidades hispanas en la cual usted está guiando junto al Consejo Diosesano. Muchísimas gracias por su presencia y quisiera ahora, creo que ya están aquí, hermanita Lorena, hermanito Mario. Ahí están, ok, estamos todos, gloria a Dios. Bienvenido, hermanito Mario. Gracias a usted que coordina esta comunidad. Gracias por su FIAT, por su SI, por ayudarnos a nosotros que a través de los medios de comunicación podamos ser estos intercesores. Así que vamos a tener una noche muy rica, una noche muy llena de oración. Entonces voy a invitarle al hermanito Mauricio antes de dar inicio a la parte de oración, que nos alegre con estos cantos, que podamos nosotros alabar y bendecir al Señor. Y que disfruta. ¡Gloria a Dios! Y qué mejor que en esta noche tener esta invitación a edificar nuestra iglesia católica. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Los puras son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanitos. Buenas noches. Qué bendición. Buenas noches, hermanitos. Qué alegría. Y muy contentos de estar aquí como representantes de la comunidad de San Juan. Estadio de la Renovación Carimática acá en Toronto. Nos complace saludarte a cada uno de ustedes donde se encuentren en esta noche, ahí por medio de la radio, por medio de algún tipo de plataforma que Dios permite que en esta noche nos podamos ver y escuchar. Pues agradecidos con Dios, primero que nada, con la hermana Maricruz, por café, con Cristo, por esta oportunidad que nos da para llegar a cada uno de ustedes. Queremos contarles que en nuestra comunidad estamos trabajando muy fuerte en la intersección y somos testigos del poder que tiene por medio de los tantos testimonios que nos han dado en nuestra comunidad. Hoy queremos decirle a todos ustedes, hermanitos, que queremos unirnos a nivel mundial o a nivel de este ejército de intersección que hay a nivel de todas las partes de la iglesia. Nos sentimos como aquel día en las bodas de Cana, que María intercede a Jesús por cada uno de nosotros. Así vamos también a invitar a María para que se haga presente en esta noche y poder interceder, como lo decía la hermana Maricruz al inicio. Tenemos tres objetivos muy claros y es por los cuales, o tres necesidades muy grandes, por los cuales nosotros como iglesia, como baptizados, estamos llamados a pedirle al inicio de la iglesia, vamos a interceder por el Papa Francisco, que es nuestro guía, es nuestra cabeza y él necesita de nuestras oraciones. También vamos a pedirle a interceder por la iglesia, que somos cada uno de nosotros los bautizados. Y también tenemos lo que es el silo, que es un grupo de los obispos a los cuales colaboran, ayudan o asesoran al Papa a tomar decisiones. Son tres cosas importantes a las cuales en esta noche vamos a estar pidiéndole al Señor. Vamos a afirmar lo que estamos haciendo con un texto bíblico. Dice en Mateo 18, 19. Así mismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ustedes. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy contentos entonces por esa promesa del Padre que dice que cualquier cosa que le pidamos en su nombre, Él nos concederá. Y también dice que donde dos o tres se reúna, Él está en medio de nosotros dándonos lo que queremos. Entonces vamos a confiar plenamente en esa promesa del Padre, en esa promesa de Jesús que tiene para cada uno de nosotros. Y con muchísima confianza vamos a interceder en esta noche para pedir al Señor por estas necesidades que tanto tenemos, estos tres objetivos. Vamos a continuar entonces hermanitos con la programación y de nuevo pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Gusto de estar acá en Café y con Cristo. Amén. De intercesión. Vamos a aclamar a San Miguel Arcángel para que nos proteja en este momento, para que sea Él el que proteja estas líneas telefónicas, estas conexiones de Internet. Oh glorioso Arcángel San Miguel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, guarda de la iglesia y defensor de las almas, terror y espanto de los infernales espíritu. Humildemente te rogamos que nos ampare tu favor, tu fortaleza nos defienda y tu virtud nos esfuerce en todos los días de nuestra vida y especialmente en el trance terrible de la muerte. Para que defendidos por tu poder, de la infernal dragón y de todas las acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa ante la divina majestad. Amén. Vamos también a hacer una oración de protección de nuestra Madre Santísima, porque ella está aquí con nosotros, como dice la palabra, que donde está Jesús está María. Sabemos que ella es nuestra intercesora por excelencia y ella está aquí en cada uno, está en cada hogar, hermano, donde ustedes se encuentran, cualquier parte de Canadá, fuera de Canadá, tengan la seguridad que la Virgencita María está con nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bendito seas, Madre Santísima. Sabemos que estás aquí y por eso esta noche vamos a ofrecer la coronilla de la Divina Misericordia, para que el Señor actúe, nos ayude a seguir siempre parados en la brecha, intercediendo por nuestra iglesia, por nuestro Papa Francisco y por todos los obispos, por todo el clero, los obispos, los sacerdotes. Y porque siempre aquí es el Padre Santo, está todos tus hijos parados en la brecha, intercediendo por las necesidades de la iglesia. Señor, tú dejaste a un pastor que viera a la iglesia, el sucesor de Pedro. Por eso te suplicamos nuestras súplicas que guíes al Papa Francisco en sus decisiones, que sea fortalecido. También te pedimos que cubra toda la Santa Iglesia y a tus servidores, sacerdotes, obispos, todo el clero. Jesús, en ti confío. Iniciamos la coronilla. Vamos a iniciar la coronilla de Jesús, de la Divina Misericordia. Aquí estamos presentes, mi Jesús, ofreciéndole la coronilla, pidiéndole su misericordia para todo el pueblo católico, por toda la iglesia, por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que necesitan de su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh, sangre y agua que brotaste desde el sagrado corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para con nosotros, en ti confío. Amén. Padre, el Espíritu, el Espíritu Santo. Oración final. Amén. Oh, Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros, y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia unito más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos, la querré, la quiero más. Pues sé muy bien, envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros, y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal, que me ha engendrado, me alimenta y me acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal, que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros, y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. ¡Gloria a Dios! 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 Seguimos en intercesión creo que la hermanita Dolores está teniendo problemas con su internet hermanito Mario creo que le toca a usted la oración Bien pues continuamos hermanitos en este momento vamos a continuar intercediendo por el Papa ese hombre puesto por Dios que Dios lo ha escogido lo ha llamado y le ha puesto semejante responsabilidad de poder guiar orientar a esta iglesia por tanto que necesita vamos a tomar lectura de un texto bíblico en el cual nos confirma sobre Pedro que fue el primer Papa de la iglesia y de ahí en adelante han venido la continuación de los Papas y en este momento tenemos al Papa Francisco pero antes de esto vamos a ir a la lectura bíblica donde nos confirma cuando Dios escogió a este hombre y ahora yo le digo tú eres Pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Padre Santo queremos en este momento que nos permite reunirnos para recordar las grandezas de este hombre al cual tú llamaste al primer Papa de la iglesia a ese hombre pescador pescador duro duro sin ningún tipo de preparación pero por obra del Espíritu Santo tú Señor lo transformaste lo cambió para ponerlo como cabeza de la iglesia en ese momento queremos agradecerte queremos darte la gracia porque a partir de ahí hemos tenido este seguimiento de papas dentro de la iglesia que han venido fortaleciendo y guiando a esta iglesia hoy tenemos hermanitos a nuestro Papa Francisco como representantes de esta iglesia como la cabeza de esta iglesia intercedemos ante ti Señor para que lo guíe lo fortalezca lo ilumine para que lo haga muy fuerte en las decisiones que él tiene que tomar para el bien de esta santa iglesia que sean Padre Santo no lo humano sino conducido siempre por tu santo Espíritu que sea siempre Señor tu gracia la que reina en este hombre que siempre sea tu voluntad Padre Santo y que sea siempre lo divino queremos en esta noche Señor Jesús Padre Santo también para que tú nos sigas fortaleciendo y preparándonos en esta palabra fortaleciéndonos en esta palabra que acabamos de escuchar por la situación de la iglesia que está pasando por los problemas que tenemos como ese representante de la iglesia por los insultos por las blasfemias por las tempestades que está pasando la iglesia en este momento por tantas personas falsas dentro del mismo Vaticano que el demonio ha puesto ahí para llevar esas tantas decisiones que han sido tan fuertes que han perjudicado a la iglesia pero tú Señor en tu palabra confirma en esta palabra que acabamos de escuchar que por más problemas que haya en la iglesia no la van a vencer porque es obra tuya Señor porque esta iglesia que la cual estamos hoy y que la cabeza del Papa Francisco hoy va a seguir adelante y siempre ni nada ni nadie la va a vencer porque vuelvo a recalcar la palabra tuya porque es obra tuya porque nada porque el demonio el enemigo por más que quiera meterse ahí no la va a derrumbar porque es criada es formada por ti Padre Santo bendito y alabado seas por este momento por darnos al Santo Papa tu iglesia gracias Señor por interceder ante ti con María allá en las bodas de Cana en este momento te invocamos para que te hagas presente también en nosotros y que en este momento también tu Madre Santa interceda a Jesús por tanto que necesita este hombre por la iglesia que tanto necesitamos una vez más le ponemos al Papa Francisco para que tú lo bendigas y lo sigas iluminando a través de tus santos bendito bendito seas por este momento por el Papa por los obispos por los sacerdotes por toda la iglesia Señor especialmente en este momento que me toca a mí orar por el Papa bendito seas por este momento alabado alabado y bendito quiero alabarte más y más aún quiero alabarte más y más aún buscar tu voluntad tu gracia conocer quiero alabarte quiero alabarte más y más más y más aún buscar tu voluntad tu gracia conocer quiero alabarte las aves del cielo cantar a ti las bestias del campo reflejan tu poder quiero levantar cantar mis manos mis manos hacia ti quiero alabarte quiero alabarte quiero alabarte más y más quiero cantar quiero levantar quiero levantar mis manos alabarte quiero alabarte más alabado sea mi Señor alabado Señor hermanos hermanos en esta noche que estamos reunidos y unidos bajo la unción del Espíritu Santo vamos a escuchar esta palabra que nos va a dar luz para guiarnos al Padre y esta palabra ya se ha proclamado pero la vamos a volver a proclamar que está en Mateo 18 19 20 así mismo yo les digo si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa mi Padre celestial se lo concederá pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de nosotros palabra de Dios del Señor y la gloria a ti Señor Jesús Padre te damos gracias Señor por tu palabra Padre te damos gracias por tu presencia a la luz de tu palabra Señor hoy nos dirigimos a ti Señor porque queremos clamar en este momento crucial en la vida de la iglesia Señor Padre tú Señor a la luz de tu palabra Santa Señor guíes ilumines purifique la mente el corazón todo el interior de tu iglesia de la jerarquía comenzando Señor con nuestro santo Papa Francisco Señor para que tú penetres Señor en lo más profundo de su mente de su corazón para que cualquier decisión Señor que se llegue a tomar en la reunión del sínodo para que seas tu Espíritu Santo el que le des la luz el que le dé la sabiduría el conocimiento la prudencia necesaria y que no sea Señor esos criterios humanos que tomen decisiones Señor sino que sea Señor tu Santo Espíritu en todo momento de decisión también Señor por los cardenales por los obispos sacerdotes toda la iglesia Señor reunida en este sínodo será para que tú mi Dios con la fuerza redentora de tu Santo Espíritu cubras y protejas Señor y que estén Señor como lo dice tu palabra en San Mateo unidos en un mismo Espíritu que pueda Señor estar de acuerdo todos Señor para que se haga en paz y bajo la paz de aquella de que nos ofreció tu amado Hijo Jesús para que tu Espíritu Santo guíes y conduzcas Señor a esta iglesia que es santa y que sea siempre unida por estas decisiones Señor para que tú para los que los criterios humanos caigan de rodillas ante tus pies mi Señor Jesús y que sea tu santa voluntad que se dejen Señor impulsar por tu Santo Espíritu y que le des esa luz necesaria esos conocimientos y sabiduría necesaria Señor para que toda decisión sea para el bien de nuestra Santa Madre Iglesia y que seamos uno en Cristo Jesús Señor que ya no dependamos Señor de la voluntad humana sino más bien de tu santa y perfecta voluntad divina Señor que tu Espíritu en el nombre de Jesús le conduzcas a estos siervos tuyos que van a estar reunidos en tu nombre siempre Señor toda la luz del Espíritu Santo sea Señor derramada en esta reunión en este sínodo Señor para que se haga tu santa y perfecta voluntad Señor muéstrale Señor el verdadero camino hacia la paz que le des claridad y entendimiento en la toma de decisiones Señor dale la confianza Señor y la fortaleza para tomar las acciones que deben tomar y ayúdenles a sentir que son las correctas Señor envíale Señor a la Santísima Virgen María Madre Santa que tu Santo Espíritu en ese momento en la reunión del sínodo Señor Dios que permanezcan con ellos en todo momento para actuar de la manera en que tú mi Señor desea lo que hagan oh amado Padre Celestial que sus decisiones estén siempre guiados por el amor y la compasión Señor Señor envíales también además a sus santos ángeles y arcángeles para que les muestre señales que confirmen la decisión correcta Espíritu oh Padre que deben tomar Padre Celestial confiamos en ti en tu Espíritu Santo y en tus ángeles y en la presencia muy especial de nuestra Madre Santísima y sé que estás y estarás con ellos en todo momento Padre Celestial y de manera incondicional que tu sabiduría se exprese continuamente en ellos Padre amado para siempre hacer el bien y traer el bien a la Santa Madre Iglesia gracias Señor gracias todo para la gloria y honra de tu nombre te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús amado y por la intención de nuestra Madre Santísima gracias 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 bendito y alabado y glorificado ser amado espíritu de Dios y tu santo espíritu llene los corazones y los alabanza alabado y a ti Señor bendito ser y a ti Señor gloria 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 Nombre, nombre, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre, gloria, 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 gl Donde, donde, al hombre sobre todo, donde, al hombre sobre todo, donde. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea. para seguir guiando esta banda, para poder seguir inspirándonos en este deseo de querer llegar al cielo. Vamos a presentar a nuestros sancos sacerdotes, vamos a presentar a las de nosotros, vamos a presentar a los diálogos, a toda nuestra iglesia que está en este instante, tan preocupada como lo estamos nosotros. Hemos cantado esta gloria y a través de esta gloria nosotros sabemos que desciende la presencia de Dios sobre nuestra iglesia para cuidarla, para protegerla, para amarla, para limpiarla de toda mancha porque Dios le ha dado este gran regalo a seres frágiles como todos nosotros y de alguna u otra forma muchas veces dañamos el cuerpo de Cristo. Por eso en esta noche a través de esta gloria que acabamos de donar vamos a pedirle al padre Edgar que también nos lleve, que si puede la hermanita Dolores lamentablemente no ha podido conectarse y ella tenía también un espacio para poder hacer la oración, pero si el padre nos ayuda a entender un poquito acerca de la necesidad de nosotros orar por este sínodo para que la sabiduría descienda sobre los obispos, ya que ellos tienen una tarea muy muy importante de poder asesorar, guiar, ayudar al Papa en toda esta entrega hacia nuestra madre iglesia. También tengo entendido que el hermanito Mauricio nos va a dar unas pautas en eso, pero nosotros tenemos una responsabilidad de poder orar por la jerarquía. ¿Para qué? Para que tanto el Papa como los obispos y nosotros los feligreses podamos ir hacia esa meta que es el cielo. Padre, hermanito Mauricio. Bueno, buenas noches. Yo muy brevemente decirle que tenemos esa gran misión nosotros de sostenernos unos a otros con la oración y sostenernos sobre todo por las batallas a veces que tenemos que emprender. Ustedes más, ustedes los fieles cristianos saben, a veces las batallas, las luchas, las tentaciones, por las que a veces nuestros pastores, el Papa Francisco y nuestros obispos, las grandes tentaciones y batallas que a veces tienen que enfrentar. Nosotros con la oración nos ayudamos a sostener y también una cosa muy importante, la iglesia se prepara para un próximo sínodo. El sínodo es un encuentro de los obispos y es muy importante nuestra oración porque es la manera en que nosotros estamos allí dentro de ese sínodo para que en esa reunión, que es el encuentro de los obispos con el Papa, realmente todos se pongan a la escucha del Espíritu. Escucha y obediencia al Espíritu. No haya lugar para que los humanos, nosotros a veces con nuestra debilidad y nuestros errores, queramos imponer nuestras ideas, sino que todo lo que ahí se piense, se hable y todo lo que ahí se concluya. Sea para el bien de nuestra iglesia, para el bien del reino de Dios, para que la iglesia cumpla su misión en la tierra, que es la de propagar el reino de Dios y también para que nosotros, nosotros podamos ser más fieles a Cristo. Por eso necesitamos orar, orar mucho, 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 porque a veces tenemos la tentación, muchos, a veces los sínodos quieren imponer ideas, quieren imponer sus propias ideas sin ponerse a la obediencia y a la escucha del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, por eso es importante la oración que nosotros debemos tener permanente por todas las acciones de nuestra iglesia. Amén, amén. Amén. Esa es la invitación que tenemos nosotros como miembros de esta iglesia y esa invitación que hizo el Papa para este sinodo, este camino sinodal que estamos comenzando en este mes de octubre, como lo manifiesta el Padre Edgar. Es un camino sinodal donde no está solamente involucrada la iglesia a nivel del Papa y los obispos, sino estamos involucrados absolutamente todos y esa es la invitación que hace el Papa Francisco que retoma esa idea original que fue puesta por el Espíritu Santo al Papa Pablo VI y que en el año 2015 celebró ya 50 años y el Papa Francisco iluminado por el Espíritu Santo dijo es necesario que nos movamos dentro de la iglesia de una manera sinodal y ese camino sinodal vamos a estar caminando durante tres años, tres años dentro de este camino sinodal y va a estar involucrada la iglesia diosesana, la iglesia continental y la iglesia universal. Es decir que nosotros como miembros de esta iglesia, como miembros de una arquidiócesis, de una diócesis, de una parroquia estamos haciendo parte de este camino sinodal que no es otra cosa sino la apertura a la palabra de Dios, el discernimiento a la luz de la palabra de Dios. Entonces nosotros ahí estamos haciendo una oración grande por el Papa y por los obispos pero eso va a ser en el cierre, ¿cierto? Y de aquí hasta allá vamos a estar haciendo un camino liderados por nuestros sacerdotes, liderados por nuestros obispos donde nosotros vamos a ser también parte de ese camino y eso es lo especial y eso es lo bonito y lo novedoso y lo iluminado por el Espíritu Santo que tiene este sínodo. Entonces vamos a estar a la escucha, al discernimiento y a la consulta iluminados por el Espíritu Santo. Entonces en este camino estamos todos involucrados, unos a la escucha de otros y todos a la escucha del Espíritu Santo. Y el Papa mencionaba algo muy bonito y es invertir la pirámide. Pensamos que tenemos la pirámide donde el Papa es la cabeza de los obispos y el colegio de obispos y nosotros estamos en la base y él dice no, 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 vamos a invertir esa base donde el pueblo a la escucha del Espíritu Santo está en la cabeza y estamos involucrados absolutamente todos y todos tenemos también ahí una responsabilidad grande y por eso la bendición tan grande de tener un espacio como esta intercesión donde oramos por esa iglesia que está liderando estas iniciativas y también oramos por nosotros como pueblo militante, esta iglesia militante, para que nosotros también seamos parte activa de ese sínodo que comenzamos y que termina en el año 2023. Que el Espíritu Santo ilumine la Santa Iglesia y nos ilumine a nosotros también cada uno como laicos, como laicos comprometidos, religiosos y religiosas y sacerdotes de nuestras iglesias diocesanas, continental y universal. Amén, amén. Muchísimas gracias. Mari Cruz, gracias por este espacio que nos brinda. Rafa San José, esta manera de hacer comunión con la iglesia. Amén. De eso se trata, que nosotros los laicos podamos ser un apoyo adecuado para nuestros sacerdotes y que no haya esa diferencia y nosotros también tenemos esa responsabilidad y qué bonito que las comunidades de la renovación aquí en nuestra diócesis han podido responder porque así como está en esta noche San Judas Tadeo, usted padre ha estado también acompañando a las otras comunidades. Tenemos la dicha de haber tenido estas semanas de intercesión en torno a la realidad que estamos viviendo como cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante que nosotros podamos interceder, rezar, orar, ayunar, hacer sacrificios por la iglesia para que el Papa pueda traernos esas soluciones pastorales que necesitamos en este momento, apoyar a nuestra iglesia. Sabemos que somos frágiles y no estamos aquí para señalar ni para hacer nada de esas cosas. Estamos aquí para ser otros Cristos y otros Cristos saben amar, perdonar y saben empujar la barca, ayudar a Pedro, empujar esa barca hasta buen término, como decía el hermano Mauricio, porque como dicen por ahí, hasta el cielo no paramos. Amén. Amén, amén. De parte de la hermanita Dolores es que la verdad me duele el corazón viéndola que quiere entrar y no puede y nunca ha tenido este problema, pero sabemos que el enemigo siempre se vale de alguien. La vez pasada fue la hermana Miriam, la vez pasada fue el otro hermano y hoy día le tocó a la hermana Dolores, pero estamos en victoria, estamos en victoria. Entonces le voy a ceder al hermanito Mario para que ahora nos hable un poquito acerca de su comunidad y cómo los que nos están viendo pueden participar también de sus grupos de oración. Gracias hermanita Mari. En realidad muy contentos con lo que hemos vivido en esta noche. ha sido una bendición para todos nosotros, para nuestra comunidad poder también estar compartiendo con usted en este lindo y hermoso programa, pensando en la importancia que tiene de evangelizar y gracias por permitirnos, por llegar a muchos hermanos a través de este medio. Quiero decirle a todos los hermanitos que no nos conocen, los que estamos en un poco al norte de la ciudad de Toronto, en Weston Road, que es la 32 a 65 Weston Road, Weston Road. Así que yo quiero invitarlos a los hermanos que no pertenecen a alguna comunidad, que no pertenecen a esta bendita renovación carimática, que se unan, los motivos para que se se motiven para que en realidad se integren a un grupo, a cualquiera de todos. Si no está en ninguno, pues aquí los esperamos. Nosotros nos reunimos prácticamente toda la semana, del lunes a jueves, por medio de las plataformas. Ahí estamos con crecimiento, con rosarios, con enseñanzas en bíblica. Hay distintas o variedades de cosas que hacemos de lunes a jueves. Y el viernes nos reunimos en la gran asamblea, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia presencial. 7 de 30 de la noche, nos reunimos los viernes y de lunes a jueves es a las 8 de la noche que nos reunimos a través de esta plataforma. Entonces cualquiera que quiera integrarse a nuestra comunidad, a nuestro grupo, pues los esperamos. Vamos a dejarles un número para un contacto al 647-489-4874, que es mi teléfono. Cualquier información, cualquier necesidad que tengan, pues nosotros estamos acá para servirles a cada uno de ustedes. De nuevo, hermana, al padre Edgar, gracias por su presencia, por ayudarnos y por estar con nosotros en esta noche. Vuelvo a insistir, ha sido una noche de gran bendición para todos nosotros y para nuestra querida comunidad de San Julio. Muchas gracias por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. Amén, amén. Muchísimas gracias a usted, hermanita Anita. Radio San José, que nos ha permitido a través de tu programa, hermanita Maricruz, estar en intercesión y que no sea la última invitación, que nos invites a interceder. Pues estamos siempre unidos al ministerio de intercesión de nuestra comunidad de San Judas Tadeo, pues siempre estamos orando por todas las necesidades. Y sí, hemos visto la gloria de Dios en nuestras oraciones, que hemos visto, hemos visto cuántas sanaciones el Señor ha escuchado y estamos ahí siempre. Entonces no sé si todavía hay espacio para hacer una oración a los sacerdotes. Bueno, esta oración la pedimos a través de San José. Oh glorioso Patriarca San José, Padre tutelar de nuestro Señor Jesucristo. En este día te pedimos por todos los sacerdotes, al igual que tú fuiste tomado entre los hombres, para servir a Dios. Ayúdalos a imitar tu gran fe, tu castidad perfecta, tu entrega total al servicio de Dios. Ayúdalos sin mirar las consecuencias, tu humildad, tu trabajo constante, tu pobreza, tu obediencia, todas las virtudes. Y tú, sí, por decir sí, heroicamente. Ayúdalos a imitarte a ti y a tu Hijo Jesús en todo. Ayúdalos a que ser buenos sacerdotes para los ojos de Dios. Ayúdalos sobre todo en su momento de tentación. Acompáñalos en los momentos difíciles de su vida, en su momento de alegría también. Defiéndalos en todos los que quieran hacer algún daño físico o moral, como defendiste a nuestro Señor Jesucristo. Hasta que lleguen al reino de los cielos a gozar contigo para siempre de la presencia de Dios nuestro Padre. También suplicamos a nuestra Madre María Santísima que cuide de tus hijos. Cuida, Madrecita, de tus hijos sacerdotes. Cuídalos, protégelos, al igual que cuidaste a tu Hijo Jesucristo. Protégelo del enemigo, que no los haga caer en tentación. Te pedimos especialmente por aquellos sacerdotes que a veces han sido muy ultrajados, que inventan cosas de ellos. Y sí, muchas personas lo lastiman. Te pedimos, Madre Santísima, que siempre los cuides con tu santo manto de madre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Comunidad San Judas Tadeo. Ahí queda en pantalla el contacto del hermanito Mario. Y también ustedes saben que todos los viernes ellos se reúnen. Así que los invitamos a las personas que se encuentran en el área de Weston y Shepard, si no me equivoco. Sí. Correcto. Weston y Shepard. Entonces, para que puedan también contactarse, muchísimas gracias aquí a la eficacia de RCCES San Judas Tadeo, que me está poniendo los números ahí, que me ayuda demasiado. Un saludo a quien está detrás de esto. Gracias a todos. La hermana secretaria Marisol. Ah, ya sabía que tenía que ser la hermanita Marisol. Un saludo con el hermanito Marisol, que ha estado por ahí también. A todos los que se han conectado. Saludos de parte de San José Radio Canadá, tu programa Café con Cristo. Y antes de partir, vamos a pedirle al Padre que nos regale la bendición. Y también queremos invitarlos a la próxima intercesión. Nos quedan tres comunidades, así que los dejo con esa inquietud, porque viene mucho más del Espíritu Santo. Que Dios los siga bendiciendo y, por favor, ore por todos nosotros, los laicos, para que podamos también seguir evangelizando. No solamente por este medio, sino que nuestra vida sea un evangelio también. Padre, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre cada uno de ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Y la alegría del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Y entonces nos vamos a ir cantando como buenos, católicos, carismáticos, aquí al ritmo de San Judas Tadeo y el hermano Mauricio en la guitarra. Gracias, hermanito Mario. Gracias, servidores de San Judas Tadeo. Que el Señor les bendiga. Y, Padre, muchas gracias por apoyarnos. Hasta la próxima. Amén. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva la fe, viva la esperanza, que viva la fe, que viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva por siempre! Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Y no se olvide de orar por nosotros. Los esperamos la próxima semana en Café con Cristo. Porque todos estamos llamados a una vida apostólica. Los testimonios nos llevan al encuentro con Dios. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá. Transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.